Gracias a Dios Bueno, buenas a todos Gracias a Dios Es muy gracioso Entonces nosotros estábamos hablando que En cuanto las personas en el mundo Normalmente la mayoría de personas La mayoría de los 8 billones de personas en el mundo Están enfocados O si estuviese enfocado en el reino de este mundo Esto es, en sus sueños Casamiento, realizaciones, casamiento Construcción de casa La compra de su casa O trabajo O profesión O el cuidado Con su cuerpo O los problemas físicos La salud física Los problemas Digamos, emocionales, familiares Las relaciones Las personas están enfocadas en esto Este es el reino del mundo Este es el reino del mundo Ellas están enfocadas en el reino del mundo Ellas Quieren garantizar El futuro en este mundo Ellas se olvidan Que el futuro de ellas El futuro del cuerpo de ellas Es del mundo Y va a tener un plazo de validez Claro Pero el futuro del alma de ellas Es eterno El futuro es eterno Entonces ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Invierte En lo que es eterno Y no en lo que es pasajero Usted, por ejemplo Está participando en este momento Y usted Está pensando Está pensando En su futuro Ah, pero Yo quiero construir mi casa Quiero comprar mi departamento Quiero esto Aquello Está correcto No es pecado eso Solo que Usted No puede priorizar El reino de este mundo Las cosas de este mundo La prioridad Tiene que ser el reino de Dios Jesús Dice Primero Buscar Primero El reino de Dios Y su justicia Y el reino de Dios Y su justicia No están lejanos Está cerca Suyo Usted está participando De esta transmisión Y usted está tomando Conocimiento del reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? Es el reino de su alma La eternidad De nuestra alma ¿Entendió? El reino de Dios Es donde va a vivir Nuestra eternidad Nuestra esencia Nuestra alma Jesús vino al mundo Y pagó El precio Por su Por nuestra alma Si nosotros No entregamos Esta alma Para Él Son otros 500 Entonces Cuando Nosotros Pasamos De esta vida Para la otra Obviamente Nosotros Vamos a cosechar Los frutos De aquella decisión Que hemos tomado En vida Si Yo priorizo El reino De Dios Y su justicia Yo estoy siendo Sabio Inteligente Porque Yo estoy siguiendo La voz de mi Señor Y Salvador Jesucristo Ahora Si yo Priorizo Mis Necesidades Vigentes Es obvio Que Yo Me voy a golpear Voy a sufrir Que es Lo que sucede Con todo el mundo Aún Dentro de las iglesias Aquellas personas Que son Creyentes Evangélicas Son estos Son aquello En fin Son aquellas personas Que confiesan Que el Señor Es mi pastor Y nada Me faltará Pero Si ella Mira para la vida De ella Ella va a ver Que le falta todo Le está faltando Todo Literalmente Todo Ella Tiene Solo Unas migajas Del reino De este mundo Pero Jesús No quiere Darle A ella Migajas Él Le quiere Dar El pan Del cielo Lo mejor Él quiere Darle El reino De los cielos Ahí La persona Tiene que escoger Ella Ella tiene que optar Si usted Si ella Quisiere El reino Del mundo Entonces Usted No precisa Invertir En el reino De Dios Pero También Su alma Va a perecer Eternamente Porque usted No va a tener Un salvador Después de la muerte Todos Sabemos Un día Vamos a morir Todos sabemos Cuando hablamos De muerte Las personas De mi edad En mis días Mis últimos días Gracias a Dios Cuando llegue El último día La última hora El último momento Yo estaré feliz Porque yo sé Dónde voy Yo soy feliz Porque yo sé A dónde voy Yo soy feliz Porque tengo Certeza De que Dios Está conmigo Y sabe Por qué Es que yo tengo Certeza De que Él Está conmigo Porque yo estoy Con Él Si yo estoy Con Él Obligatoriamente Él tiene que Estar conmigo Quien me da Esta convicción De que yo soy Con Él Es Él mismo Es el Espíritu Santo Entonces Cuando uno Invierte En el reino De Dios Uno prioriza La voluntad De Dios Uno Somete Uno somete Nuestras voluntades Nuestros gustos A la voluntad De Dios Yo me acuerdo Que en la juventud Yo hablé hace poco En mi juventud Yo no quería Yo no quería dejar Yo estaba listo Para seguir a Jesús Aceptar a Jesús Yo aceptaba a Jesús Pero Mi gusto No Esto Yo no soltaba Mis gustos Es esto Y tal vez Usted Esté Fuera del reino De Dios Justamente Porque usted Prioriza Sus gustos Pero caramba Obispo Yo soy Obligado De Que me guste Lo que a Dios Le gusta Si usted Quiere Disfrutar La vida abundante Que el Señor Jesús Promete En la eternidad Entonces Usted Tiene que Someter Sus gustos Al gusto De Dios Al gusto De Él Al gusto Del Espíritu Santo Porque Él sabe Lo que es mejor Para usted Él sabe Que es lo mejor Para nosotros Entonces Por ejemplo Cuando Yo me casé Yo me casé Sabiendo Consciente De que Estaba atendiendo Al gusto De Dios Y El gusto De Él Fue mejor Que el mío Yo Era burro Esta es La realidad Yo era burro ¿Por qué? Porque Yo No tenía Visión Entendimiento Que el gusto De los gustos De Él Siempre son Mejores Que los míos Pero Porque uno Es infantil Uno es niño Yo me golpeé Pero Gracias a Dios Yo me pude Arreglar con Dios A tiempo Porque Él Él Me bendice Porque Yo Sometí Mis gustos A los gustos De Él Lo que Él Quería Primero Él dice Primero Buscad Primero El reino De Dios Y su justicia Y Todas Las demás Cosas Serán Añadidas Y fueron Todas las demás Cosas que Jesús Prometió Han sido Añadidas En mi vida Todas Yo soy feliz Soy realizado Yo no tengo Sueños Personales Además Yo tengo Sueños Claro Mi sueño Personal Es que usted Sea bendecido Que usted Sea Y lo mínimo Tan bendito Cuanto lo soy yo Que usted Tenga lo mejor De los mejores Que usted Tenga El propio Espíritu Santo Entonces Cuando el Espíritu Santo Viene sobre nosotros Entonces nosotros Ah Es muy bueno Es muy glorioso Es magnífico Porque Uno sabe Uno tiene seguridad Que todo Lo que nosotros Hacemos De acuerdo Con la palabra De Dios Esto Sucede De bueno Para nosotros Ahí sí Nosotros podemos decir El Señor El Señor es mi pastor Y nada me faltará Yo puedo hablarles esto Para usted El Señor es mi pastor Y nada me faltará Nada me falta Ni nada me va a faltar ¿Por qué? Porque Yo Sometí Mis deseos Mis codicias Mis sueños Mis voluntades Mis gustos A la voluntad De Él Yo sometí Y Él Comenzó a gobernar Entonces Ya está Él Me llevó Para los pastos Verdes Y me llevó Para las aguas Tranquilas De descanso Los pastos Verdes Caramba Qué voluntad Él me llevó A las aguas Voy a beber De las aguas De verdad Agua pura Purísima Celestial Entonces Nosotros tenemos Este privilegio Pero Esto Aún No me satisface Porque yo quiero Que usted también Tenga Mi amiga Y mi amigo Usted Puede ser Evangélica Católica Espiritista Usted Puede ser De cualquier Religión Musulmana Usted puede ser Del judaísmo Indiano Sea cual fuese La religión No importa Usted Es un alma Esencialmente Usted es Un alma Y Jesús Vino A este mundo Y Compró Su alma Pagó precio Por ella Él Pagó por su alma Con su propia alma De forma que Él Ya le rescató A usted Usted Ya fue salvo Pero Si usted No Entrega La Mercadería Que fue comprada Por él Que su ser Su vida Su alma Su corazón Entonces Usted se va a quedar Chupándose el dedo No sirve No sirve Evangélica No No sirve No sirve ser evangélico Ah No piense Ah yo creo en Jesús No Esto no es suficiente La Biblia dice La Biblia dice Que hasta los demonios Creen en Dios Eso no quiere decir nada Pero Creer Es en el sentido de Entregar Rendirse Aliarse Casarse Con él Hacer De él Su señor Su marido Allí En Isaías Dios Habla Yo soy su marido Entonces La noción De La grandeza De él En relación Con nosotros La misericordia De él El cariño De él Para con nosotros Quiere decir Él Es nuestro Señor Él Es nuestro Señor Y La voluntad De él Todas las voluntades Que él tiene Para conmigo Son Magníficamente Gloriosas Tanto es Que nosotros Estamos aquí 60 años Siguiendo Intentando Hacer La voluntad De él Luchando Para hacer La voluntad De él Que es Llevarles A ustedes Aquellos Que él Le ha dado ¿Entendió? Entonces Mi amiga Esta es una Cuestión De Inteligencia Sabiduría Las personas Que invierten En sus sueños Aquí en el mundo Saben Tienen Conciencia De que Su inversión Es temporal Tiene un plazo De validez Porque un día Su cuerpo Va a descender A la sepultura Pero Su alma Va a vivir Eternamente El alma No muere Entonces ¿Quién es sabio Invierte En lo que es eterno Que es el reino De Dios Quien invierte En el reino De este mundo Sabe Que tiene Un plazo De validez Todo Lo que se invierte En el reino De este mundo Va a tener En sí Tiene un plazo De validez Pero ¿Quién invierte En el reino De Dios El reino De los cielos Donde El Señor Es El gobierno Es del Señor Dios Del creador Del cielo Y de la tierra Entonces Ese Tiene La palabra De él Que va A vivir En la eternidad Con él Pero Quien No se entrega Aunque Jesús Haya pagado Por el alma De él Va A perder Entonces Las personas Las personas Infelizmente La mayoría Prefieren Invertir En el reino Que tiene Un plazo De validez Pero Quien tiene Conciencia Y quien sabe Quien conoce La palabra De Dios Ese no Ese Invierte En lo que Es eterno Y quien invierte En lo que es eterno Puede decir Aquí en la tierra Puede Puede profesar Puede decir Confesar Puede hablar Para los cuatro vientos El Señor Es mi pastor Y porque Él Es mi pastor Él Me conducirá A los pastos Verdes A las aguas Tranquilas De paz A las aguas Tranquilas De descanso Amiga Amiga Y amigo Quien gobierna Quien nos gobierna A nosotros Es El espíritu De Jesús Es el espíritu Que resucitó A Jesús Él Tiene Sobre aquellos Que invierten Que quieren Invertir En la Eternidad Que quieren Hacer Una inversión Que va a tener Frutos Por toda La eternidad Con la vida Una vida Diferente La vida eterna Está bien Usted Entendió Entendió Y ahora Que es Lo que usted Va a hacer Con estas Informaciones Piense bien Entonces Tome la decisión Priorice La voluntad De Dios En su vida Eso Es Estar Sobre el gobierno De Él Eso es Vivir De acuerdo Con Dios Esto es Vivir Por Toda la eternidad Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Que Dios Los bendiga A ustedes La mayor bendición Es que usted Entienda Su palabra Su voz Y se rinda Se entregue Usted Siendo Como si fuese La novia Y Él Jesús Es el novio Y cuando usted Se rinde Usted se entrega Ahí Él hace morada Dentro de usted En la persona Del Santísimo Espíritu Aleluya Y una vez Recibiendo El Espíritu Santo Ahí Es solo correr Para el abrazo Que Dios Los bendiga Hasta mañana En el nombre De Jesús Gracias a Dios El Espíritu Santo